Muy buenas gente, bienvenidos, bienvenidas hoy a un videito más de Black Clover Mobile y aquí está vuestro traductor de confianza que anda que no podéis hacerlo vosotros y vosotras, eh, que es muy sencillo en BlueStacks, Control Shift L y lo tenéis todo traducido pero no, aquí estáis en el vídeo porque os gusta ser comodones hoy os traigo las misiones parte 1 de Magna también grabaré la parte 2 y la parte 3 la parte 2 aún no la he completado pero la completaré dentro de muy, muy, muy poquito y la parte 3 evidentemente pues nos va a pedir unas misiones un tanto más complejas pero en general sobre todo farmeo sigo diciéndolo, siempre que haya algún follow mientras estoy grabando cosa que agradezco muchísimo, pásate por los directos de Twitch estamos haciendo esto prácticamente todo el día estamos jugando, estamos farmeando, completando misiones, etcétera resolviendo dudas, pásate por los directos lo tienes abajo en la descripción twitch.tv barra kacesin yt y sin más, nos vamos a poner porque la verdad es que estas misiones son un poco más largas que las misiones diarias porque en las misiones diarias solo hay 7 quests mientras que en las misiones de Magna hay un total de 19 por aquí y en el siguiente vídeo tendremos 28 misiones es un poco tostón pero es lo que hay la primera misión, muy pero muy sencillo lo vais a hacer con el tutorial mejora una skill recordad que para mejorar una skill lo único que tenemos que hacer y esto evidentemente es muy importante aumenta el escalado de daño de vuestras habilidades no lo olvidéis, importante ir mejorando vuestras habilidades de hecho mira, voy a mejorar la habilidad de mi querido Leo que mucha gente dice que es una mierda pero a mí este personaje me parece una auténtica barbaridad así que sin más mejoramos una skill y ya habríamos completado la quest evidentemente yo todas estas misiones ya las tengo completadas debería haber traído este vídeo hace bastante tiempo pero bueno, es lo que hay la siguiente misión nos pide que progresemos en la historia tampoco me voy a dar muchas vueltas historia principal la historia que gasta la estamina esta que solo tenemos 6 así que progresamos en la historia la habréis completado prácticamente sin querer y la siguiente nos pide que nos pasemos una vez la stage de potis de estamina recordad que la stage de potis de estamina es esta de aquí que si no recuerdo mal se llama bosque no sé qué creo que es bosque azulado bosque verde azul pues bueno nos completamos una vez una de esas stage que también como os dije en los vídeos anteriores vais a completar esa stage yo creo bastantes más veces que una pero bueno es lo que hay al final la misión te pide esto y ahora cuando terminemos de hablar de esta misión pues básicamente lo que haré será irme a otro sitio porque ya se ha acabado la track de música es un poco triste siguiente misión compra una cosa de alguna tienda creo y digo creo que cuenta el ítem gratuito que tenemos diariamente en la tienda de gemas del juego porque para quien no lo sepa en la tienda de gemas del juego tenemos un ítem gratuito diario creo que cuenta esto vaya así que sin más lo único que tenemos que hacer es venir, comprarlo y ya estaría creo que cuenta esto si no podemos ir a cualquier tienda del juego y canjear un ítem por básicamente dinero así que sería comprar no tiene ningún tipo de pérdida es súper súper sencillo así que no le demos más vueltas nos pasaríamos con la siguiente misión que sería simplemente misión número 5 pasarnos historia me veréis que estoy mirando hacia debajo porque tengo un papel en el cual pues bueno tengo apuntadas prácticamente todas las misiones la misión 6 consigue 6 estrellas en el mundo 1 en una de las misiones del mundo 1 que es la misión del bosque pero bueno vamos a ir directamente para allá para que lo veáis pero es básicamente en una de estas stages ya sabéis que en cada mundo tenemos 2 stages por así decir y esta que estáis viendo por aquí la del bosque es en la que nos piden que consigamos un total de 6 estrellas insisto que es súper sencillo estas stages sobre todo cuando vayáis avanzando la verdad es que se facilitan muchísimo como veis ya tengo aquí 23 de 27 estrellas así que es relativamente sencillo de completar siguiente misión que sería la misión número 7 sería completar el capítulo 1 de historia que de nuevo lo vais a hacer prácticamente sin querer porque evidentemente progresaréis en las misiones de historia con esto conseguiremos un ticketcillo que por cierto no lo he dicho pero al completar estas misiones conseguiremos 5 singles 5 tickets lo cual está bastante bien 3 ítems para subir de afinidad a nuestros magos y también un dupe genérico de SR y cuando digo genérico me refiero a dupe que puede servir de cualquier personaje que esto es muy pero que muy bueno es distinto a los dupes que ya hemos visto por aquí como estos que estos dupes son dupes genéricos pero que no pueden ser por así decir usados como dupe de personaje mientras que estos sí que pueden ser utilizados como dupe de personaje muy seguramente tendréis una guía dentro de muy pronto así que no os preocupéis que no os vais a perder pasamos con la misión número 8 que nos pide cocinar una vez vamos a la base hablamos con Charmy cocinamos y súper súper sencillo y la misión 9 nos pediría comer una vez una comida que hayamos cocinado o que hayamos conseguido para ello muy sencillo que esto es algo que también se le preocupa a muchísima gente y que no es capaz de hacerlo venimos aquí a este botoncito seleccionamos una comida y ya estaría de verdad súper súper fácil no tiene ningún tipo de complicación ya hemos recogido todas estas gemitas de por aquí así que maravilloso y completamos perdón seguimos con lo que serían las misiones que ahora nos vamos a pasar con la de cobrar una vez cobrar es ir a la base también y canjear el dinero que aparece en la base vaya que nos van a dar dinero nos van a dar potis de estamina y también nos van a dar de experiencia perdón y también nos van a dar estamina cosa que está increíblemente bien este nos pide que subamos al nivel 21 mago también súper sencillo la siguiente misión nos pide que sigamos con la historia y la misión número 13 nos pide que hagamos un total de 6 misiones diarias cosa que evidentemente os aconsejo que hagáis misiones diarias todos los días que no os dejéis ni una sola misión diaria que son las más importantes porque son las que nos va a dar pues ese input de gemas constante en bueno básicamente todos los juegos Black Clover Mobile no es distinto misión número 14 nos pide que subamos al 30 un mago misión número 15 nos permite y nos pide que sigamos con la historia también nos dan recompensas en forma de estamina en forma de gemitas bastante bien misión número 16 sube de rango a un mago 4 veces sigo con dudas con esta misión pero básicamente en teoría sería subir un mago de R a SR de SR a SSR etcétera 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 de UR de SSR perdón a UR esto prácticamente lo vais a hacer también si quieren mientras vayamos subiendo a vuestros magos así que sin más recordad que para subir a los magos de rareza es muy importante que gastéis estos dupes para llenar el trébol estos y nunca los dupes que tienen la cara del personaje a no ser que ya lo tengáis maxeado muy importante no malgastéis vuestros dupes que son muy escasos misión número 17 equipar 4 ítems este sí que lo voy a explicar ahora no os preocupéis porque hay algún gente que tiene algún tipo de duda pero bueno prácticamente insisto lo vais a hacer con el tutorial misión número 18 consigue 30.000 de oro que creo que aquí se llaman yules pero bueno también en cualquier stage vais a conseguir dinero esto lo vais a conseguir de forma pasiva y finalmente la misión número 19 sube al nivel 50 a un mago y para ejemplificar y para terminar bueno esto esta es lo de lo de cobrar vale vamos a la base y le damos a este botoncito y ya estaríamos cobrando aquí como veréis conseguimos dinerito conseguimos potis de estamina de experiencia perdón y estamina también y como os mencionaba para equipar un mago vamos a cualquiera de nuestros maguitos vamos a la segunda opción y aquí elegimos las piezas que queramos seleccionar y poner en nuestro mago también muy pero que muy sencillo así que muy fácil pues hasta aquí las misiones de magna del día 1 gracias a estas a completar estas misiones insisto conseguiremos un total de 5 singles ítems para subir la afinidad y este dupe genérico de personaje SR mañana tendréis las misiones de la parte 2 que yo estoy a punto de completarlas que solo me falta el tema de la historia todo lo demás ya lo tengo hecho así que nada más espero que os haya gustado mucho el vídeo si ha sido así no olvides de darle un pedazo de like suscríbete al canal para más contenido Black Clover Mobile para tener aquí a tu traductor de confianza que ganas de que llegue global y que esté todo en español así que nos vemos en el próximo vídeo chao 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 adiós adiós chau 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 ¡Suscríbete!